Desde tu teléfono inteligente o tablet, entra a tu tienda de aplicaciones, ya sea App Store o Google Play. Busca Profeco en 30 y descárgala. Solo la primera vez que uses la aplicación será necesario que te registres. Hacerlo es muy fácil. Únicamente tienes que proporcionar tu nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono móvil, correo electrónico y una imagen de una identificación oficial. Puede ser IFE, pasaporte o cédula profesional. Si tienes la foto de alguna de las identificaciones solicitadas, adjúntala presionando la opción Tomar de galería y si no, elige Tomar foto. Enseguida te aparecerá el aviso Enviando imagen. Solo falta leer las políticas de uso y aceptarlas. Una vez completado el registro, te aparecerá una ventana de bienvenida al programa Profeco en 30 y te indicará que en breve recibirás tu contraseña en la dirección de correo electrónico que proporcionaste. No la pierdas, ya que solo con ella podrás usar el programa. Una vez que estés registrado, puedes usar el programa Profeco en 30, de jueves a sábado, de 17 a 24 horas. Cuando ingreses a la aplicación, selecciona el menú de Denuncia. Tendrás que especificar el lugar donde te encuentras. Para ello, puedes escoger entre tres opciones, GPS, Buscar comercio o Agregar comercio. Una vez que ubiques el establecimiento, podrás seleccionar de un listado el motivo de tu queja o denuncia y si lo deseas, y te es posible, puedes tomar una foto como evidencia. Finalmente, para que puedas confirmar tu denuncia, tendrás que escribir tu usuario y contraseña, así como aceptar las condiciones de uso. Si el envío de tu denuncia fue exitoso, te aparecerá una ventana con el número de folio y el siguiente aviso. En 30 minutos, un verificador estará contigo. Espéralo y contáctalo.